Tenemos a Chuck Norris, weón. ¿Qué más necesito? No, no, no. ¿Para qué más? ¿Se nos digan si son tickets? Eh, no, weón. No tengo las gemas. ¿Se muero rico, pues? ¡Rico! No, ya se me has tirado. ¿Será que voy comporte? ¿Usted qué dice? A ver si quiere, hágale. Para balancear el earlyweb, porque usted está en la mierda. Sí, puede ser y... Sí. Y si Dios quiere, nos llevamos por ahí un... ...una kill. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Yo soy Dios, weón, no te acuerdo. Sí, Jesus. ¡Hi! ¡Good day! ¡Greetings! ¡Jesús Christ! Mucho gusto, señor. ¡Saludos! ¡Saludos, amigo! ¡Saludos! ¿Tienen solo varios cronos? Nada, sí. Sí. Uff, ellos tienen... ¡Esa Sky te va a joder, weón! ¡Esa Sky! ¿Con el root? Sí, con esa chimbada. Usted se le tira y él tira eso y usted se va. Y se patine. No con la... No con el root, con el 3. Usted, por ejemplo, se le va a tirar... ¡Pues yo he visto eso! Los que saben usar a Sky. ¡Piren a esa chimbada! Y yo no he peleado contra Sky. De hecho, allí jugué la... La única partida que he jugado con ese bicho. ¡Champion! ¡No! A ver... ¡Vaiju! Es que... ¡Sage me fujió! ¡Bueno! ¡Animía Missing! ¡Deadly as can be...! Este mal lo metió a Torre. ¡Sam kills! ¡Ahí sí! ¡Qué tada conrachado! ¡Antatis! ¡ keto! ¡Sang kills! ¡Fılderство! Uff... ¡Mаются los mierdes desde Vent sindicap yeah! ¡Vamos a lasciamolos! ¡EL consolador de Levito! ¡Es que os comien мы hacemos... ¡E foram muy bien! ¡Ensa es el 야x! Lo pechito es a los del Fire. Si Y el Torx tenia Póxima Que bueno Gracias, muy bueno Acá los podemos agarrar porque debe estar ahí Lo voy a cazar Yo me imagino que va a saltar, a ver Yo lo intento agarrar por acá Miralo, miralo, WTF Yo me voy a cogerlo por acá Yo me voy a cogerlo por acá Me voy pa' medio Ahora vamos a disparar medio De acá hay un arpeo ADN Lástima que no estoy bien farmeadito Está bueno ¿Cómo que no? Ya dos kills No, pero en cuanto a experiencia No estoy por encima Espérame por cuatro y medio El Torx si, el Torx acaso... Ah si, eso si el Torx Vamos atrás o que? No sé Si Yo quiero la kill Bueno vamos atrás Yo tengo todo Mira que esto... Yo puedo entrar Yo creo que esto está tanqueando Bueno, bueno... No... Eso se va a ver... Hagamos eso, vamos al... A los del Fire y al Speed A los otros dos Vamos... Si, vamos a los del Fire y al Speed de ellos Ah, vale... Yo pongo una post, el Torx Acá está arrasando el tío No se me da cuenta No se me da cuenta No se me da cuenta Que es el Tío El Bluey una vez, es que la Chu... Y verás de tiro... uy miralo 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 esa gente WTF Ya, ya, ya Se lo robaron, huevo Se lo robaron, huevo Me robaron Ya, ya, ya voy llegando, ya voy llegando Ah, ahí le asalto Están el rojando Me dice si que hasta el uno Ah, ya está Ah, que huevo Vená, vená, vená Algo, algo Uy, uy What? Ay, vay Vamos a esas midcamps No crees que estuviera tan poquito Cool en esas chupadas Hay mala mía, huevo, la auto O sea, que yo Yo le hubiera esperado Que saltara Veja que no tengo No, fue mala mía esa ulti huevo Ay, madre mía Me voy a ir a verme Voy a comprar ese cuadrado Ay, dijo que le llamas a llevar más izquierdo Ah, vale Venga, se lo están viendo Es que ahí va a ser Y como que maluco No Está desackeando No Bit de este hit Muy buen Muy buen Qué buena Parece mal jazalto Tendría que morirse pues ¡Pitre! ¡Pah! ¡Ok! ¡Retreat! ¡Pah! ¡Que ando a pokear mucho la... ¡Pero! Esa gente se va, creo, ehm, de aquí voy al rojo, no, no, no roben más. Tiene esa usando ese... Tiene más, yo creo que yo podría ir al speed, voy a mirarlo. ¿Dónde está todo? ¿Qué es managüero? Mira ese dicho. Ay, se cierro la doble al lado, no creo. Ah, qué mala mía, weón. No me va a caer. ¿Serán haciendo la gol? O sea, ya tenemos un jugador. Ay, yo veo la gol y no hay nada. O sea, todos se basquearon, pero ya han insertido. Ah, cómo me vas a armar, parcele, iba a tirar la ulti, weón. Le tiré el press, iba a tirar la ulti y ya no tenía más nada. Ya se torna esa mierda, maría. Y ya, no tengo ulti. Ay, uy, 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 me dejaron vueltos mierda. Ahí salto. Había saltado el que, trae bien. Uf, uy, que horror, se mataron mutuamente. ¿Tú eres ahí? No, tienes que estar en el rojo. ¿Qué me puto de bachoteanos, pego? 1200 en la ulti. En la ciudad izquierda. Uf, que yo me deseé más cascado. A lo matar. Uy, me salvaron. Ay, marica, me quedé sin mana. No, ay. Hermana. Maldición. Ay, hermana. Maldición. Ay, bacal esto. Uf, roncó más ese tío. Acá se oto. No, no, no. Un, no, no, no. No, no, no. Ya είναι en verdad. ¡No, no, no! ¡Vámonos entonces a late game! ¿Sí? Me robó esa roba! Vamos a ver el mecán izquierdo... Sí! Si vas al buen gato. ¡Mira a Skadi, man! ¡Se me muere! ¡Uy! ¡Me suñó, me suñó! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No llamo la gol por dos! ¡No espolió! ¡No igual! ¡Ah, Kevin, der mei! ¡Defend middle lane! No hay que farmear el juego Si igual Uy si sigue bien eso Si igual Si igual Si igual Podemos pague a este man Tiene salto Es muy rápido Si Ok Hay que ayudar derecha Tengo ultimo Atacca a la derecha Tengo ultimo Tengo ultimo Be careful Enemy missing Be right back Out of mana Para cazar Rejin No yo me voy Be right back Your middle tower is under attack Your left tower Enemy missing middle Your right tower is under attack Enemy missing middle Enemy missing middle I'm going to be red one of them One of them Pass Enemy ultimate incoming Enemy ultimate Enemy ultimate incoming Whoa You're just feeding me kill Okay Yeah Enemy's incoming Enemy incoming Enemy incoming Okay Versus Okay By the loud Just a surface wound Just a surface wound Gaiper fatadis Bers 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 ¡Aquí se me ha dado cuenta de la cadena 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 de la ¡Saldá el otro! ¡Ahora vamos! ¡Demuskai! ¡Demuskai! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah! Se la tanqueó Se la tanqueó Me la tanqueó esa hija madre ¡Skai! Hay que darle duras a Skai entonces ¡Viene! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero ahí está Toro! ¡Ahí está Skai! ¡Morra a seco a derecha! ¡Somar 7! ¿Qué están dando? Vamos a llegar, güey. La cancelaron. Por acá estaba Sky y tiró el 3. Sky tiró el 3. Atáctico Fury. ¡Buena! ¿Te salvo? ¡Qué buena, güey! A ver, ¿por dónde está este? ¡Te morí! Podemos atacar, güey. ¡Qué buena! ¿Podemos atacar el Fire? Eh, yo no tengo uno. No, no creo, güey. ¿Tó en medio o qué? Bueno, hagámoslo rápido. Sí. No, vale. Yo, yo soy el AK. No creo que... Yo creo que... Samuel ha venido mucho. ¡Tira, tira, tira! El enemigo está detrás de nosotros. ¡No! 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 Que no se... No salió tan bien. A ver... A ver qué me hago de último ítem. A ver qué me hago de último ítem. Hmm... Bueno, en esa tinfo le sacamos mucha ventana. A ver, ¿ustedes quién es? Puede ser el más amuse, ¿no? Esa cosa, ¿no? Chives es bueno. Marca tiene torque. Tor no tiene vida. O puedes comparte la campanita, la campanita de defensa. Pero no, porque no te están reventando. Sí, igual a mí no me están reventando de mucho. Cuidado, sal solo, sal solo. Sí, pita, como lo ponía a patinar. Jajajaja. Bye. Ah... Qué madre. Eh... Ah, he's a sky. ¡Uy, no hay una! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Completed! ¡Nice job! ¡You're welcome! ¡YES! ¡Ah! Sí, yo creo que va a ser esa capita, porque me voy a meter loco. Sí, además, stuneas cuando te bajen daño, porque eso se tira. Entonces eso sería un 60 más. ¿Qué daño ya tienes? Bueno, tengo tres ítems que no hacen nada de daño. Dependo mucho de daño de Quinzas. Pero... ... ... ... ... ... Ah, cuidado que... Ah, yo ya voy. Voy a empujar acá. Yo tengo un Sentry. Es que me pandeo, vamos. Acá está seguido. Creo que salto el... El Ranjinnay salto, ¿cierto? Sí. El tiro último, lo mató. Vamos a comprar. No, no, no tiene... Ah, ya tiene un... No. Esa patita. Esa vieja es que... Ay, güey, ¿qué me compró? También puede ser. Yo sí que me compro. Esa capita que... los Stunia porque están haciendo... Están haciendo focus. Ahí me está matando Ranjinn siempre, güey. Voy a hacer Tauti, ya ves. No tengo que dar algo, yo voy a hacer daño. Yo necesito dar... Por acá está Sky. Pero aquí las que... Está solo cambien. Yo necesito terminar los Stunia. Hágale fuego. Uy, salga sola. La solo una Tor, llegó Kung. No bra. Be careful. Enemí. Incoming. Retreat. On My Way. Retreat. Vamos a agar Fire. Sí, a la Mu. Attack Fire Giant. Attack Fire Giant. I'm going. Tengo Ulten para asegurarlo. Tengo en tierra. Attack Fire Giant. Enemí incoming. I'll defend. Attack Fire Giant. Attack Fire Giant. Attack Fire Giant. Tengo Ulten, en 5. ¡Suscríbete! Ah, el botelado. Atrás. Será mi target. Me gusta el botelado. El botelado. El botelado. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahí está Sky. Voy por mi rojo. Va a tener mucho mal. Cuidado, Sivin. Yo no tengo Aegis, weón. Me salvé esta tímpa por el Aegis. Es que ese... Raijin me tira esa ulti de... Raijin. Se mueres. Según daño increíble. Tenemos que pusher rápido. Porque si ese man no vuelve. Aunque ahora no está haciendo mucho. Y yo peor que el Kumba. Multivetor, no. Multivetor pero apagase. Apagase, po. Podemos dar al titán. Yo tengo ulti. Ah, acabamos a su izquierda. Para asegurar. Ya que tenemos unos menos. Los granos. Los granos. A los granos. DJ. Un honor. Un honor. Parto, yo me tengo que ir, weón. Vale, todo bien, saludos. Saludos Espero yo dos puntos El daño Madre Me dio 10 puntos, bueno, no me dio tantos Hey, de nada, ¿o qué? Yo soy igual con Apolo Gracias Apolo Que bueno Hice más daño de Catra De vuelta Más seis me dieron Bueno, parceros, esto fue Una Conquer Liga en Latinoamérica Si les gustó, ya les alquiladme gusta porque me gusta cuando les gusta También si pueden orancho, se suscriben Subo los videos Regularmente, estos días no había podido subir Porque había estado De viaje Y por allá me enfermé Entonces no estaba muy animado a subir Y pues nada, un saludo a Thewood Que es un gran amigo Un saludo a todos ustedes, amigos Y si quieren Tienen algún tipo de sugerencia O si quieren un saludito Me lo dejan ahí en los comentarios Y yo con mucho gusto lo estaría haciendo Nos vemos en la jungla Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video